World of Coffee es uno de los eventos más importantes de la industria del café. Este año sucede Stubli. Acá se puede participar en conferencias, visitar exhibiciones y poder ver los campeonatos mundiales. En el World of Coffee se pueden escuchar charlas, por ejemplo en el foro de sostenibilidad, en rico y en los diferentes stands que hay en la conferencia. En el evento hay más de 100 stands, por ejemplo, tostadores de café, compañías que venden equipo, áreas para hacer coffee y países productores. Cada año en la industria hay competencias importantes. En el World of Coffee 2016 se llevó a cabo la competencia mundial de barismo, de brewers y de nuevos productos. Les recomiendo que alguna vez asistan a un World of Coffee. Es un evento para tener nuevas experiencias sobre cómo consumir café y también ver algunas competencias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!